Trabajo Antártico preparándose para los 70 años con presencia ininterrumpida del ejército en la base O'Higgins, que se cumplirá en el 18 de febrero del 2018, se denominó la jornada realizada esta mañana, resaltándose el esfuerzo y las capacidades de la institución para esta labor y la asociación con el mundo científico. En la base permanecen durante un año 21 efectivos. El desafío de la base Antártica del ejército en la península Antártica es entregar mayores capacidades a los científicos para que ellos puedan hacer ciencia, no solamente desde posiciones insulares, sino que haciendo ciencia en el continente Antártico propiamente tal. Consecuentemente el desafío del ejército es mantener su base, pero también ser capaces de levantar rutas seguras hacia la profundidad del continente Antártico que les permita a los científicos ir a hacer sus investigaciones en esos sectores. Añadió que responden a la política Antártica Nacional, emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores, para un trabajo estrecho orientado por el Instituto Antártico Chileno INACH y también con la Armada y Fuerza Aérea y el mundo académico. Tenemos involucrado una gran cantidad de proyectos e inversiones en esa base, de tal manera de poder proyectar la presencia de su personal y poder llevar científicos y realizar esta tarea de mejor forma. de ampliar los límites, de proyectarnos hacia Maldehuedel, de ir a Plató la Claver, de ir más hacia el sur. Se resaltó que 70 años de la base O'Higgins marcan un hito. Se implementarán nuevos proyectos para llevarla a nivel de los estándares internacionales, especialmente en materias de medio ambiente que se deben respetar en el continente Antártico.